Mi confianza en ti está Eres camino, vida y verdad Vivo por fe, vivo por ti Y por tu gracia, Rey Tu gloria veré No vivo por ti está Yo vivo por el mundo Aunque no lo veo A mi lado siempre está En el nombre de Yeshua No puedo hoy creer Nada es imposible Tú lo has dicho así Mi confianza en ti está Mi esperanza y mi vivir No dudaré jamás En tus manos estoy Eres camino, vida y verdad Vivo por fe, vivo por ti Y por tu gracia, Rey Tu gloria veré No vivo por ti está Yo vivo por el mundo Aunque no lo veo A mi lado siempre está En el nombre de Yeshua No puedo hoy creer Nada es imposible Tú lo has dicho así Yo vivo por ti está No vivo por vista, no vivo por emunar Aunque no lo veo, a mi lado siempre está En el nombre de Yeshua, no puedo hoy creer Nada es imposible, tú lo has dicho así Gracias por ver el video